Este informe que les vamos a presentar es de nuestro periodista Winston Viracachafa de la cadena aliada de noticias RPTV Sin que la guerrilla de LN diga cuántos secuestrados tiene aún en su poder los comandantes e integrantes del equipo negociador de esta guerrilla que están a pocos días de instalar la fase pública de los diálogos con el gobierno nacional dicen que mientras no se pacte un cese bilateral al fuego los diálogos se mantendrán en medio de la guerra La liberación del representante del Chocó, Luis Sánchez, se dará siempre y cuando el gobierno nacional cumpla con el indulto a dos integrantes del LN dijo el negociador de esa agrupación subversiva, Aureliano Carbonell Carbonell insistió que la liberación de Sánchez se dará simultáneamente a la salida de la cárcel de los dos gestores de paz del LN y aseguró que eso tardará lo que el gobierno nacional demore en entregar la amnistía a sus dos cabecillas Esos acuerdos los ha incumplido la contraparte y en manos de la contraparte está el que lo liberemos o no Si él se demora, nosotros nos demoramos si él se demora en cumplir los acuerdos pero si no se demora de manera inmediata o de Sánchez Sales, o sea, eso no ha dependido del LN ha dependido desde la dilación del gobierno ¿Pero el dos ya está en libertad? Esperemos que sí Así como estarán en libertad los dos indultados Claro El dos van a estar en libertad los indultados y hoy, si todos cumplimos y ya estarán por fuera los gestores de paz Carbonell se negó a revelar cuántos secuestrados siguen en poder de la guerrilla del LN y aseguró que este tema será uno de los primeros puntos a tratar en una mesa humanitaria que será instalada en la fase pública de este 7 de febrero en Quito, Ecuador No, eso sí tiene que averiguarlo o sea, que es inteligencia Eso no es una tarea suya Pero, ¿pero usted no cree que sería un paso que Colombia se quiera un paso de ustedes a la verdad? ¿De cuántos hay hoy en el día detenidos? Le digo eso El deber viene dentro del interés de resolver ese problema y vamos a tratar cuando abordeemos el punto de una ocasión y acciones humanitarias en el gobierno El jefe guerrillero manifestó su optimismo por el inicio de la fase pública e insistió que las víctimas deben tener un puesto con voz y voto en la mesa de negociación En Ibarra, Ecuador Winston Viracachapava